Porque la voz del pueblo debe escucharse Porque el compromiso es con todos los costarricenses Rolando González y Carlos Robertsi En la hora que ortilla Un programa que saca roncha, crítica, polémica Lo que otros callan Muy buenas noches tengan ustedes amigas y amigos Gracias por su sintonía de Radio Monumental y CDR Canal 2 Estamos en la hora que ortiga Dispuestos a compartir con ustedes Una noche de encuentro, de democracia mediática En que naveguemos por internet, por la radio, por la televisión Y en que ustedes con la red de ortigas Nos ayuden a comunicarnos, a comprender A discernir y a discutir Que eso nos encanta, a ustedes y a mi Nos vamos de inmediato con la buena nota Y les recuerdo que esta noche estará con nosotros el doctor William Powell Con él vamos a hablar sobre cambio individual y transformación de la sociedad Una vuelta en un Completa en relación a los temas que constructivariamente tratamos Vamos a ver cuántas puntas le sacamos a este lápiz Vamos ya con buena nota Buena nota Es momento de las noticias positivas La buena nota de esta noche Precisamente tiene alguna correspondencia con lo que vamos a desarrollar en el programa El Instituto Cato califica a Costa Rica como el segundo país más libre en América Latina Y para nosotros que tenemos una propensión Y la construimos para ver el mundo en negativo Que nos digan que este país es el segundo más libre de América Latina Se las trae ¿Qué significa eso? Significa que aquí usted tiene libertad para caminar, libertad para opinar, libertad para pensar, libertad para escribir Libertad, libertad, libertad En realidad nosotros somos un país libérrimo Siempre con los límites que establece la ley porque la libertad no es total Hay restricciones en todos los órdenes Celebro esto porque a mi me da por preguntarme cada día Que de bueno hay y siempre encuentro cosas buenas Pero a veces cuesta Incluso la buena nota hay noches que tengo que revolcar información para llegar a ella Por eso la establecimos como parte del programa La buena nota es para Costa Rica porque es el segundo país más libre en América Latina Esto fue Buena Nota Donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones Tiro al blanco Es tiempo de crear polémica Es tiempo de palabras certeras Esto es Tiro al blanco Regresamos amigas y amigos ahora con Tiro al blanco En unos minutos estaremos con el doctor William Payer Hablando de otros temas como cambio individual y transformación de la sociedad Para Tiro al blanco quiero proponerles cuatro temas Y ustedes ponen los que quieran Asumen los míos o los despachan 9052220000 el acceso telefónico La Hortiga CR en Twitter La Hora que Hortiga en Facebook Hoy Se firma La ley que crea la reforma Constitucional Consolidando el concepto De que Costa Rica es Una nación Pluridénica y multicultural Podríamos pensar Que eso es un trámite más En materia legal Y debo decirles que es Una de las transformaciones más importantes Que ha tenido nuestra constitución En los últimos años Le precede Otra transformación que decretó Que Costa Rica es Un país Pluralista Que es participativo Que es abierto Bueno ahora Hay un reconocimiento Por un lado A nuestras raíces étnicas Y por otro lado A la composición Multiracial Multicultural Que hemos tenido A lo largo de los siglos Ponerlo en la constitución política Es un paso Absolutamente armonioso Con los esfuerzos Que se han dado En derechos humanos Hoy Por ejemplo En la asamblea legislativa Realizamos una actividad Con una FUT Y con autoridades De la asamblea Y las dos diputadas Afro costarricenses Epsi Campbell Y Maureen Clark Dándole un banderazo De salida A un A una campaña Contra el racismo En el fútbol Costarricense Y usted puede decir ¿Y eso con qué se come? Muy simple Vaya al estadio Siéntese Y escuche Y percibirá El tipo de reacciones Que se dan De algunas personas Estos son cambios positivos Que se van dando En nuestro país 905-222-00-00 El acceso telefónico La ortiga Ser en Twitter La hora que ortiga En Facebook De aquí Me voy Hasta Limón Y no es que quiera Hablar de un tema Que como ustedes saben Generé En medio La semana pasada De parte de esta semana Sino De otro tema Para construir La plataforma De los muelles Y áreas De desplazamiento De APM Terminals Se necesitan Alrededor de Un millón Quinientas mil Toneladas De piedra Avisan que van a traer 0.2 desde Noruega Porque la afirmación Que se ha hecho Es que en Costa Rica No hay piedra Con las condiciones Requeridas Para hacer Esa estructura Hablando con gente Que está en el mundo De la geología Y de los tajos Me dicen que en Costa Rica Si hay De esa piedra Y me dan Esta muestra Evidentemente Se me sale Por todos los poros Que ese no es mi campo Me dicen Vea Rolando Si no hubiera Esa piedra Como se construyó El muelle De Moín Como se construyó El muelle Alemán Y como los dos Han sobrevivido A los años Al uso A un terremoto Mayúsculo Es porque Ahí hay piedra Y esa piedra Está en la provincia De Limón ¿Dónde está El punto de pega? Bueno Pareciera que Hay dificultades Con CETENA Para tramitar Algunos permisos De explotación Entonces Los tajos Que tienen Esa capacidad O esa calidad De piedra No se pueden Utilizar Y A cambio Se van a gastar Un menudillo O sea Tampoco es que sea Mucha plata Alrededor de 200 millones De colones Trayendo estos materiales Desde Noruega ¿Verdad que sería mejor Que esos 200 millones De colones Se quedaran en Costa Rica? Distribuidos Entre tajos Empresarios Transportistas Etcétera Vamos a ponerle Atención a este tema Porque yo creo Que se las trae Que es importante Que es conveniente Que es necesario Escudriñarlo Dagoberto Alfaro Es de San Marcos De Tarrasud Dagoberto Adelante ¿Qué nos plantea? Buenas noches Don Rolando Siempre de San Marcos Pero hoy estoy aquí Desde La Giralda En Alajuela Ah Está por mi pueblo Estoy ahí Como un kilómetro Más o menos Y con cuidado Porque aquí en La Giralda Matan Tenga cuidado Porque ahí le pegaron Le dieron como pascones A tres personas Pero Rolando Qué agradable hacer el comentario Con respecto a la buena nota Cuando uno tal vez Ha viajado un poquito O se ha metido En ciertos temas O en ciertos lugares Uno se da cuenta Que a nivel de América Latina Costa Rica Tiene una bendición Porque en cualquier lugar Porque en cualquier lugar Hay una escuela En cualquier lugar Hay un EBAIS En cualquier lugar Hay un servicio público En cualquier lugar Hay un montón de cosas En Costa Rica Y bien habidos Pero muchas veces Entonces el costarricense O muchos costarricenses No valoramos No recatamos Eso Eso que en realidad Nos da el Estado Con el esfuerzo Que se hace De muchas personas Y puña Y siempre lo tenemos ahí A pesar de que cuesta Muchas veces Porque criticamos Un servicio Criticamos O sea Criticamos Un montón de cosas Porque queremos Darle solución Y aún así Tenemos esa bendición ¿Usted se da cuenta de eso? Y yo creo que el señor William También El doctor Tenemos esa bendición En este país Pero muchas veces La falta de humildad Y el ego En nuestra sociedad El deterioro En nuestra Hasta en nuestra raza Y en nuestra sociedad Puña Nos tiene muy opacados Nos tiene muy opacados Y ojalá que Que podamos hacer conciencia Cada uno de nosotros Como costarricenses Dando ejemplo Compartiendo Y llevando mensajes Donde podamos Para poder Darnos cuenta De que en realidad Tenemos esa bendición Buenas noches Muchas gracias Muy buena su reflexión Dice Oscar Temur Deberíamos hacer Como en el fútbol Si el equipo va mal Entrenador para afuera Si el país va mal Presidente de auto Kenneth Chacon Sería bueno que hablara La cacería que le dieron A los choferes de Uber Si así fueran Con los taxistas rojos Con imprudencia Tengo que decir Lo que dijo Hoy en la mañana De Amelia Rueda Ninguna cosa Hecha contra ley Se puede tolerar Ni disimular Sean rojos Azules Blancos O transparentes Ese tema No tiene discusión Pero si eso Se le aplica A quienes Conducen Lícitamente ¿Por qué Tanto brinco Cuando se persigue A quienes Actúan Ilícitamente? Lo que están Haciendo Con Uber Es ilegal Yo no tengo Nada Ni contra Uber Como empresa Transnacional Ni contra la Plataforma Tecnológica El mundo Cambia Lo que no Admito Es que alguien Venga a decirnos Por su poder Económico Que puede Violar la ley Y a los de Pate en el suelo Hay que mecatearlos Porque la violan No Aquí es corte Parejo Todo el mundo Tiene que respetar La ley Digo yo En mi entendimiento Para Parafrasear A mi estimada Amelia Rueda Roberto Guzmán También una buena nota Hoy se celebra El Día de los Parques Nacionales Debemos sentirnos Orgullosos De nuestra riqueza natural De Toño Pizotes Este Twitter Retuiteado Excelente Así es Tiene toda la razón Sheila Alvarado Bueno La buena nota Sobre El Instituto Cato Excelente noticia Diego Porra Nos comparte Que se publica Un libro Reyes sin Corona De Alex Solís Por ahí vamos De Agoberto Alfaro Ya pasó Humberto Murillo Desde Sabanilla Y Gerardo Barrantes Desde San Carlos Adelante don Humberto Don 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 Buenas noches Un gusto Estar en su programa ¿Me oye? Si señor Don 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 La semana pasada Los compañeros Perdón Perdón un minuto Una aclaración Que me hace Andrúvich 13 200 millones de dólares Es el guante negro De los sindicatos Que quieren seguir Entorbeciendo El progreso De Costa Rica Tiene razón En cuanto a la cifra Andrés Núñez Es que J6 de algo Nos hace puntos ahí Debe estar muy feliz Muy bien Adelante Humberto Perdón La semana pasada Los compañeros De 120 minutos Hablaron Sobre los ciclistas Inclusive Invitaron A Don 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 De Santi Para que Estudiera en el programa Y Don 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 De Santi Usted sabe Que tuvo un problema En la carretera Y tuvo un accidente Ciclístico Y él ganó El pleito Yo siento Pues Desde que Entró Al puerto Se lo rechazo Y le digo Usted estaba En el lugar Equivocado No tenía Ningún derecho De estar En la autopista Porque la autopista No es para bicicletas Yo como juez Le hubiera rechazado A puertas Pero resulta Que ahora Los ciclistas Quieren ciclovías Hay que cuidarlos En carretera Hay que chinearlos Y que incómodo Es ir Pensando en ciclista O hasta dos Con el medio De los descargos Van conversando Algunos de la parte Del otro Y no los ciclistas Se enojan Y no van campo Ahora Con que derecho No pagan marchamos No pagan placas No pagan nada Y de feria exigen Con que derecho exigen Entonces Una legislación En el sentido De que los ciclistas Tienen que tener su placa O un ciclista Me chocó una vez El retrovisor De mi vehículo Y se dio la fuga Y yo que hice Y nada Muchas gracias A don Humberto Murillo Por su reflexión Quiero decirle algo Dos abordajes breves Uno En Costa Rica No hay autopistas Aquí hay carreteras Chiquitas Y carreteras grandes Donde cobran un peaje Pero hablar de autopistas Aquí Tal vez haya como Unos metros En alguna Dos ¿Cuál debe ser la prioridad? ¿El individuo O el carro? Piénselo Seguro al comparar Bicicleta Con motocicleta Y vehículos De cuatro ruedas En materia de costos Y todo eso Usted tiene razón Pero Un ciclista Es una persona Que no contamina Es una persona Que se cuida Que cuide el ambiente Que cuide la sociedad Entonces ¿Por qué reprocharle Que tenga esa cualidad? Seguro Hay que buscar Puntos de equilibrio Y las ciclovías Son una opción Pero con las callejuelas Que tenemos Está difícil el asunto No es imposible En Francia Acaban de decir Dale Un salario extra Pagado por la empresa A las y los trabajadores Que se desplacen En bicicleta Hasta sus centros De trabajo Imagínense Lo que va a significar eso En miles de euros Pero especialmente En no contaminación Gerardo Barrantes Desde San Carlos Adelante Sí, buenas noches De pura casualidad Se iba a tocar el tema Esto de la firma De esa tal firma De ese decreto De ese agregado De la constitución Bueno Yo lo interpreto Como una renuncia A la identidad nacional Al ser costarricense A la idiosincrasia costarricense Y en cierta forma A la soberanía Pero como yo no como cuento Sinceramente Para mí Eso es una forma Un tanto vedada Un tanto disimulada Un ocultamiento Del hecho De que Pues Los políticos Y los comerciantes Que mandan en Costa Rica Pues le regalaron Este país A los nicas Pues ahora Ya no somos ticos Somos nicas Somos colombianos Somos dominicanos Y donde usted le dé la gana Eso lo perdimos Y eso me trae al cuento De que la vez pasada Alguien dijo Que si yo fuera gringo Votaría por Trump Por supuesto que sí Y votaría A un sincero Sin ser gringo Si eso fuera posible Porque a mí me parece Me parece Yo creo Que Trump No es Ni es un senojo Ni es un racista Creo que es una persona Que ama a su país Y que lo quiere libre de plagas Ahora Lo que él dice Que México le manda Violadores Asesinos Y narcotraficantes Es una realidad Como un templo Son cosas que no se puede innegar Por ejemplo Yo he oído Don Orlando Usted no debe decir Que a usted le crispan Los racistas Le crispan Los xenófobos Y los homófobos Y cosas por el estilo Viene que a mí no Porque yo creo Que los seres humanos Tenemos el derecho Y la ¿Cómo es? Que no se puede innegar Inalienable Claro De rechazar O escoger A las personas Que queremos Más bien creo Que los que tratan De obligarnos A aceptar Lo que no queremos aceptar Pues sencillamente Están cometiendo Un abuso Y están violentando Los derechos de conciencia De las personas A mí personalmente A mí los que me Me crispan Y me ponen Me enfurecen Son los demagogos Los mentirosos Los farsantes Y si son Malinchistas Traidores Si ven de patios Pienso en el canal Buenas noches Buenas noches Oye Dejamos a don Gerardo Barrantes De veras Hay que ponerle Empeño A la vida Para llegar A esas conclusiones Y argumentar Que Donald Trump Lo que está Librando a los Estados Unidos De plagas No Póngase serio Don Gerardo Donald Trump Es un ególatra De una estatura Gigantesca Inconmensurable A quien le importa Muy poco Alguien que no sea él Entonces Él tiene una visión Del mundo Pareciera que usted La comparte Yo no Y entonces De ahí Eso es la hora Que ortiga Aquí vamos Dándonos gusto Al rato Don Alberto Castro Desde Guadalupe Con la última llamada De este segmento Adelante don Alberto Buenas noches Don Rolando Buenas noches Este señor Gerardo Gerardo es El anterior ¿Verdad? Si señor Se parece mal a la voz De José María De Yata Que otra cosa Seguro está Un poco Ahí medio Escondido Ahí en ese En ese nombre Este En ese asunto De Uber Que ha hecho Tanta bulla Y tanta cosa Y que es un problema Muy serio Porque es un problema Social además ¿Verdad? No solo un problema Este legal Sino social ¿Verdad? ¿Por qué Es tan difícil Digamos No hacerle partes A quienes Ilegalmente Van a trabajar Sino simple y sencillamente Demandar a la empresa Que está operando Ilegalmente Que es que Al ser una Transnacional De damio No sale ese asunto Si yo voy a poner Una empresa A los Estados Unidos Y opero ilegalmente No solo me sacan A patadas Sino que me acusan Hasta judicialmente Porque es que Ellos si pueden Hacer esas cosas Aquí Buenas noches Muchas gracias Buenas noches Muchas gracias Don Alberto Ahora le voy a leer Unos tweets Que dicen exactamente Lo contrario a usted Pero yo coincido Con usted Dice Eddie Chinchilla No entiendo ¿Qué es el circo mediático De este chaval O ese tal Otto Guevara? ¿Será que en la asamblea Él puede hacer lo que le da la gana? ¿Será que todo lo que dice Quiere hacer está bueno? Hace un tiempo Se vistió de recolector de basura Ahora sale diciendo Que va a ser chofer de Uber Se comió un pirulo Siempre ha creído Que la asamblea Es un circo Carlos Alberto Murcia Esta noticia 4200 empleados Del Banco de Costa Rica Renunciaron a anualidades Otorgadas por su convención Colectiva Si todas las instituciones Públicas Siguen ese ejemplo Como una muestra De la determinación A dar el presupuesto El gobierno se vería obligado A ser austero Tiene razón Miguel Salazar Rolando Muy buena su participación Hoy en la mañana En nuestra voz ¿Por qué será que esa señora Le da pelota a Otto Guevara Con los Uber Que son ilegales? Micael Cael Hoy con lo del desplome bursátil Queda apenas una de sus frases Calma, calma Jorge Marín Que no tiemble Porque dice una palabrota Que yo no diga Que está temblando Habla del doctor Paez Charlie Olaño Fue lo más largo del mundo Llegará a Panamá Desde Dubái Además en Panamá Ya estrenaron ampliación Del canal Terminaron el metro Y están construyendo El segundo Y entonces Me mandan aquí Una creatividad Que está en El Facebook De la hora cortiga Carlos Alberto Alfaro Buenas noches Saludos a ambos Que no tiemble Por favor Dice otro radio Escucha Luego En Twitter Tenemos Diego Porras No se permite Que una transnacional Haga algo Ilícitamente Pero si me permite Que los nacionales Lo hagan Los piratas Yo creo Don Diego Que ni lo uno Ni lo otro Dice Ni cae el cae el cae el APM Termina No sabe Que en Costa Rica Sobra la piedra Lo dudo Que no lo sepan Que en el Chacón Los taxis rojos Cada rato Hacen lo que les da la gana Y nunca he visto Un tráfico Al menos Bajándole la placa Absolutamente Falso En este país Se hacen Entre 4.500 Y 6.000 Boletas Por infracciones Al año Que tienen que ver Con diferentes Tipos de irregularidades Ahí van Taxis rojos Piratas Hacen taxis Buses Su carro El mío La moto Entonces No generalicemos Lo que no es generalizable Julián Hidalgo Hay quienes no valoramos Nuestro país También hay quienes Lo queremos mejor Bonita expresión Cabreado Dejando a un lado La parte legal Que opina Que los taxistas Anden de cacería Contra los Uber Apoyo esta violencia Ya lo contesté No lo apoyo No estoy de acuerdo Lo recrimino A cualquiera Micael Cael La gente no está Contra la ley Pero está cansada Que los políticos Defiendan la ley Y no al pueblo Los políticos No defendemos la ley La ley Es de cumplimiento Obligatorio Usted Que no es político Según dice Debería defenderla Porque eso nos rige a todos No es un tema De los políticos Andrúvich Bueno La aclaración Que ya nos hizo Estamos Cerramos Este segmento Vamos a pausa Y volvemos Con fuego cruzado Y el doctor William Páez Ya volvemos Esto fue Tiro al blanco Donde decimos Las verdades Que incomodan A muchos Y volvemos Y volvemos Y volvemos Mi nombre es Alberto González Jiménez, gerente general de la Cruz Roja Costalicense. Quiero invitarlos a ver y a escuchar la obra que hostiga por Radio Monumental y por Canal 2. No se pierda de lunes a viernes a las 9.30 de la noche. La Hora que hostiga. Fuego Cruzado. La entrevista con la opinión. Nos vemos, amigas, amigos. Les saludamos donde quiera que estén. El sur, el norte, el este, el oeste y más allá de nuestras fronteras. Si hoy está cumpliendo años, le saludamos. Si cumple años, mañana le saludamos y le bendecimos. Que la vida le sonría, le llene de paz y bienestar. Y desde luego agradecemos que usted sea parte de la Red Ortigosa. Hoy nos acompaña el doctor William Payer. Por cosas de la vida nos conocimos hace muchos, muchos años. Cuenta. Y hace esa misma cantidad de años de casi no vernos. Sí. Hoy nos encontramos de nuevo en la Hora que hostiga. Vamos a hablar sobre una visión del mundo. Y en esa visión del mundo, como es habitual, le daremos la oportunidad de que él nos desarrolle su tema, su punto de vista sobre el efecto en la sociedad del cambio del individuo. Y a partir de lo que nos elabore, compartiremos con ustedes para que podamos construir este rato de fuego cruzado en la Hora que hostiga. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y, bueno, primero que nada una observación sobre la gente que llaman siempre a este programa. Son astutos, inteligentes, de variadas persuasiones, siempre respetuosos. Nunca he visto una persona, tal vez estoy equivocado porque no veo el programa todo el tiempo, pero son muy bonitos, pero también aguevados. Los psicólogos hablan con afecto, como decimos los psicólogos, ¿verdad?, plano, ¿verdad?, y se excitan sobre los temas que no producen felicidad en las personas. Entonces, para hablar en una palabra sobre el estado del individuo sobre todos esos 40 años que pasamos juntos, ¿verdad?, es que... Desintegración, deterioro, la Costa Rica que conocí en 1975 desapareció de un momento al otro. Y entonces estoy aquí esta noche precisamente por este asunto, que hay desintegración en este magníficamente feliz país que creo que ya no es feliz, es tensa, es insulente, es llena de dificultades. Y la otra razón por estar aquí es porque usted fue educador y que me afectó personalmente porque fue profesor de mi hija. Y mi hija llegó, y usted no sabía esto. Como la gente medio entiende, la hija del doctor Páez se llama Jill Páez. Está aquí, pero ambos me prohibieron que la pusiera en este enredo comunicacional. Entonces, sí fue mi alumno. Pero ella estaba muy frescamente de los Estados Unidos y con los profesores y maestras que ella conoció habitualmente, y luego conoció a usted y manifestó mucho aprecio por su trato de ella y el efecto que lo vi entre los dos esta noche. Nadalmente ver uno o el otro fue bonito, ¿verdad? Y este bonito tampoco, no se ve. Ya en Costa Rica mi hijo también tenía una niña, Lidia, que me llamó la atención por su mando, su manera de educar. Todo esto yo no veo, no percibo ya. Entonces, suficiente de esto porque en cambio de los que vienen y están en su vida cotidiana, hablan, todo el mundo sabe, cada individuo, taxista, trabajador, jardinero, sabe de lo que estoy hablando ahora. Es muy difícil corregir esta observación que estoy haciendo, salvo de intereses personales que dicen que estamos mejor que nunca. Tenemos, vea la tecnología en este saloncito, nada más una cosa que inimaginable en la vieja Costa Rica, pero la vieja Costa Rica tenía algo que ya no tenemos, gente muy feliz y muy enamorada de su país y muy, muy conocedora que si salen del país y tienen hijos, tienen que regresar a Costa Rica porque en otros lados del mundo no había una manera sana en que pueden desenvolverse los chiquitos. Drogas desconocidas, por Dios, desconocidos, crimen prácticamente desconocido. Estaba este país burburjante, con respeto, con, oiga la palabra, amor. Este país fue un ser mundial por amor que desapareció, desvaneció, ¿verdad? Es que hablamos de amor como día de la madre, algo así que me irrita tremendamente. Entonces, en los pocos minutos que tengo, yo me gustaría explicar lo que descubrí para cambiar esto y restaurar amor a nosotros. Bueno, vamos a escucharles a otra parte con una particularidad. El abordaje que usted acaba de hacernos, del que aparto la parte histórica, ¿verdad? Efectivamente yo fui profesor de GIL, fue una experiencia maravillosa, porque cuando la recibí hablaba exactamente nada de español. Entonces, fue una construcción en dos vías. Excluido de esa parte, usted da un abordaje que contrasta con todo lo que se ha dicho estadísticamente, que somos un país feliz, que somos un país con libertad, que somos un país que está bien. Estamos tan mal, estamos tan bien, podemos mejorar. Voy a ver cuál es el plan de vuelo que usted nos propone. Ok. Voy a comenzar del final, para construir entendimiento. Educador es usted. Un tema en educación que ofrecen en el sistema educativo es historia, ¿verdad? Pero dejan lo principal en términos de la existencia humana intrínseca y no enseñen nada sobre lo que todos, prácticamente todos, tenemos un superficial entendimiento sobre el maltrato de las mujeres en tiempos modernos, digamos de la Edad Media para arriba, pero anteriormente, aunque el libro The Golden Bough, la rama dorada, ¿verdad? Existe, existe, está disponible gratuitamente en el Internet, escrito por un inglés que se llama el padre de antropología, ¿verdad? Y aquí tiene la historia antes de la Edad Media que nos dio prejuicios contra las mujeres, pero la brutalidad que existió en tiempos primitivos es desconocida porque no enseñamos esto. Y es muy, muy, muy importante que tenemos un entendimiento de la gravedad del maltrato de la mujer y esta nos entregó una femenilidad que no es muy femenina, ¿verdad? Es una femenilidad que justamente es resentida, es enojada, es hostil. Y esto enseñan a sus chiquitos, yo y vos y todos nosotros, porque todos nosotros teníamos madres maltratadas, históricamente, los que, entre comillas, aman a sus hijos fingen, ¿verdad? Ay, mi amor, mi vida, mi ti, 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 ti. Y nos mantiene con vida apenas, ¿verdad? Pero emocionalmente aquí está donde la mayoría de las teleaudiencias va a desaparecer porque no estamos acostumbrados a apreciar nuestra existencia intrínseca, nuestra existencia real. Entonces la mujer aprendió por presiones subestimadas que su funcionamiento de reproducción es feo, es una cruz, es un disgusto, es algo que tiene que proveer seguridad en contra de la idea que usted puede detectar que estoy en mi época de descarga menstrual, ¿verdad? Dejando a un lado todo el proceso del ciclo menstrual, ¿verdad? Que es el proceso de vida, que sigue la vida. El hombre no experimenta esto en primera mano, pero en segunda mano palpa con su madre, con sus tías, con sus amigas y con sus esposas, viviendo el ciclo menstrual, que estudiándola, observándola, es una belleza extraordinaria. Estamos con el doctor William Pair hablando sobre los alcances del cambio individual en relación con la sociedad. Usted puede acompañarnos por el 905-222-0000, por la ortiga CL, la hora que ortiga en Facebook, dice Juan Campos, qué miedo ese señor Don Gerardo, es que siempre es lo mismo, ya me imagino la pobre familia. Luis Quiroz, Rolando, ¿qué puede hacer para eliminar el personal de los porteadores que les cobra por ser porteador? Es un problema en la estructura de la ley. Esto lo tenemos en Facebook. Además, nos dice Víctor Chinchilla, el problema que se dio de esta generación fue solo computadoras, solo celulares, solo juegos unipersonales. Y la anterior teníamos bolas, ruedas y trompos, juegos sociales y aprendíamos a ser amigos. Le dejo eso al doctor Pair. Fernando Hidalgo, explique por qué lo irrita el día de la madre. Doctor, me parece que es otro el que difiere de lo que dice. En este programa, ortigamos muchas cosas, porque es la esencia de este programa. Me parece que el que se encuentra amargado es usted. Tenemos ahí esos puntos de vista en Facebook. Veamos qué nos dicen en un momento en Twitter. Y volvemos a la cancha. Caramba. Son muchas marimbas a la vez. Dice José Dengo. Muy importante hablar de esto. Los medios no le han dado cobertura y merecemos saber qué hacen así. Ah, bueno, esto es lo de Limón. Completamente de acuerdo con lo que dice Pair. Dice José, me alegra que al menos alguien se atreva a exponerlo en el programa. ¿Qué piensa, doctor? Ah, me alegro que... Si usted me lo permite, tenemos dos llamadas. Las escuchamos y volvemos con usted. Álvaro Hidalgo desde Grecia y Carlos Vargas desde Pérez de León. Adelante, don Álvaro. Muy buenas noches a ambos. Buenas noches a ambos. Buenas noches. Buenas noches. Vea, con don William... Yo tengo muy buen recuerdo de cuando me invitó a él y subí a un programa de televisión sobre recetas. Que nunca aprendí a comer así en ese sistema. Pero, yo le voy a decir, don William... Imagínense que ya yo tengo 86 años. Como Rolando dice que hay que darle fecha de cumpleaños, pues es el sábado. Oiga usted. Ahora vea. Yo me siento sumamente feliz y cada día me encuentro más tranquilo. Y mira cómo me entretengo y cómo me entretene este programa. Porque rotundamente me siento como un carajillo. Y le vea. Hoy, por ejemplo, don Rolando, yo noté que ya la primera hora como que se está terminando la ortiga. Se está volviendo un quejese. Esa es puras quejas. Entonces, déjenme nada más darle una para que don William también la analice. Hoy en la Asamblea Legislativa se presentó un caso muy singular. Dos diputados, don Otón y no me acuerdo cuál otro, hicieron una defensa sobre un tema, tal vez no me lo recuerdo ahora, hicieron una defensa ahí sobre un tema que tenía todo el mundo ahí prácticamente en contra. Y una dama diputada, una dama diputada, vean lo que nos han dicho los costarricenses. Para aprobar su tesis, dijo que ella había sido miembro o alcaldesa de Pérez de León durante dos periodos. Y que para poder conseguir todos los arreglos, porque nunca había plata y el gobierno no daba, había tenido que hacer irregularidades en materia de manejo de partidas de presupuesto, porque era la única manera. Yo también fui ejecutivo, pero no me atreví nunca a alterar partidas o cambiarlas. Sin embargo, ella lo dio como una, digamosle, como un acto de que habría que hacerlo. Entonces yo me quedo pensando, don William, ese es el problema del cambio, que ahora antes un pelo del bigote contaba. Y ahora dice, yo digo esto porque tengo inmunidad. Muchas gracias, don Álvaro Hidalgo. Lo que dijo la diputada Rosibel Ramos fue que ella había canalizado recursos que originalmente debían trabajar sin rutas nacionales en beneficio de rutas cantonales. Ahí hay un traslape a veces. Las codificaciones tienden a confundirse en determinados casos. No sé si ese sería el de ella. Don Carlos Vargas desde Pérez de León. Adelante, don Carlos. Buenas noches, don Rolando y don William. Buenas noches. Buenas noches. Lo que don William no sabe es que son los políticos los que se han encargado de maleducar a la gente, por lo que es lo mismo que no han puesto verdaderas ministros de educación. Hay un ministro que don Rolando tiene que recordarse que pasó los cuatro años perdiendo el uniforme único. Y hasta en helicóptero tuvieron que subir porque la gente se le manifestó. El otro, lo único que tenía era que era especialista en economía. No sé ni por qué lo pusieron de ministro. Fueron ocho años que realmente lo que hizo fue simplemente vulgarizar en la educación, vulgarse el padre nuestro. Y al mismo tiempo, como un vulgar mechudo, simplemente no hizo nada. Buenas noches, don Rolando. Buenas noches. Muchas gracias. Dice Micael Cael. Si se aplicara el amor y no la represión con el tema de Uber, todo sería paz. Bonita cosa. Solo con el tema de Uber. No con el tema de los trabajadores costarricenses. Jesús y Buda partieron de la teología del amor como herramienta angular para cambiar el mundo. Dice Micael Cael. Ahí coincidimos totalmente. Entonces, doctor, ya tiene una variedad de abordajes sobre el tema central. Taxistas, portadores, ahora Uber. Y la tecnología está bombardeando el delicado cerebro de seres humanos con nada más esto, prácticamente. En esos días, ya es cuestión de meses, ¿verdad? Que ocupa, no solamente en televisión, en la calle, la importancia de la no importancia, ¿verdad? Porque si teníamos amor, y déjame explicar esto que hace falta en el sistema educativo. La formadora de nuestra existencia es nuestra madre. Y esto psicobiológicamente hay que entenderlo por medio de la sensibilidad del recién nacido, que es muy diferente que el más desarrollado, ¿verdad? El bebé, entre nacimiento y tres años, es extraordinariamente sensible. Al grado que, entre nacimiento y tres años, pierde la mitad de la sensibilidad que va a perder para el resto de su vida. Entonces, la sensibilidad entre nacimiento y tres años, si me entiende, porque no estamos acostumbrados a pensar en esta realidad. Es, la canción describe, solamente una vez, solamente una vez tenemos esta extraordinaria sensibilidad. Mientras tanto, estamos en brazos de mamá. Si mamá está con persuasiones en contra de su ciclo menstrual, que es algo significante en toda la extraordinaria vida de ella, la época preparativa, pubertad, y después hablan de la menopausia, pero nunca para el ciclo menstrual emocionalmente hasta el final de la vida. Entonces, la mujer es el ciclo menstrual, mientras tanto tiene vida, ¿verdad? Impacto extraordinario, despreciado, no reconocido. Entonces, en mi batalla, y gracias por recibirme, honestamente, este es lujo para mí, porque estas ideas no se discuten y son las más importantes. Entonces, modestia aparte, yo enfoco en estas cosas. Entonces, conocer de este hecho que acaba de proveer para usted, que de esta sensibilidad inicial, y la mamá odiando su sistema reproductiva, su ciclo menstrual, no celebramos el día del ciclo menstrual, o celebramos, vivimos esto todo el tiempo, pero es despreciado. Entonces, tenemos ya con el contacto que nos da la tecnología con el resto del mundo, y la influencia que da a nosotros los sobredesorrollados países. Siempre dije yo que no somos subdesorrollados, somos desarrollados adecuadamente por nosotros, ¿verdad? Y teníamos éxito, ellos no, ¿verdad? Teníamos un país adorable, ejemplar, lleno de amor, ¿verdad? El abrazo que me dio cuando cambié mi vida para vivir en Costa Rica es indescriptible, como cambió mi vida a mí. Entonces, nada más para terminar. Si incorporamos, fíjese en el poco que busco yo, si incorporamos enseñanza verdadera en el sistema educativo, no vamos a incurrir con mujeres que dicen, cuando me llegó la regla, yo pensaba que estaba muriendo, ¿verdad? Porque no tenía preparación adecuada. Y esta esteril manera de explicar de qué se trata el ciclo menstrual, nombrando todas las hormonas y figuras que se debe nombrar, pero con entusiasmo, con asombro, ¿verdad? Por el milagro de la vida. En un mundo lleno de tecnología, de facilismo, de inmediatez, ¿usted tiene esperanza de que haya asombro, que haya reencuentro con esa esencia de la naturaleza humana? No. Porque usted lo menciona de la mujer, es del ser humano, ¿verdad? Al final de cuentas, somos mujeres, somos hijos de la naturaleza. Maltratar a las mujeres, maltratar a todo, ¿verdad? Entonces, pero tiene una historia, esta especie nuestra, de siglos, de todos los tiempos. Entonces, incorporar esta idea de un camino mucho mejor descrito en mi libro, no tengo mucha fe, nada más tengo frustración. Y el invento mío de menstruation man, payasando, me da entrada, en cierto modo, a representar para las mujeres algo cómico, liviano, pero importantísimo. Y aceptan menstruation man. Pero fíjese que muchos no aceptan que hablo yo de esas cosas. Bueno, debo decirles, amigas y amigos, que a ustedes les llamará la atención que estemos hablando de esto. Es que eso es la hora que ortiga. Este es un programa de retos. Aquí hemos hablado de las cosas más disímiles. En ocho años, pocas cosas nos habremos abordado. Obviamente, hoy el doctor Páez nos da un enfoque sobre la existencia humana, sobre los puntos de interés, distinto a lo que es habitual. Y si se quiere, rompiendo el tabú acerca de un tema que es consustancial de la naturaleza y que no se toca. Luis Quiroz, ya lo apelé, no logré nada. Tributación presentó una par de lesividades, lo declaró con lugar. Vamos a ver qué trata. Uber, un servicio pirata más, un porteo más. Dice Julio Mena, Juan Carlos Montenegro. Doctor, basado en el precepto del amor, ¿quién debe prevalecer? Uber, taxistas, piratas, todos o ninguno. Javier Víquez, permite Rolando, claro que debe ser normado y que paguen lo que deben pagar, pero así como se ríe Puerto Caldera, lo de Ruta 27, habrá que observar cómo han hecho esos países que ya lo tienen, que leyes ya aplicaron. El caso Costa Rica es único. Se inventaron una figura jurídica solo para Costa Rica, la comunidad de usuarios. No la tienen en ningún otro lado del mundo. Porque aquí hay una ley diferente. Ya Carlos Montes, los portadores que bloqueaban calle, no dejaron pasar ambulancia, se afectó más de una persona. No levantaron un solo carro. Randall Torres, con respecto a operadora de pensión, lo que le cobra es impuesto de renta. Magaly Núñez, su veros es una competencia en desigualdad. Puña, están raros. Alberto Castillo, ilegal, si es cierto, funciona mucho. Ahora, ¿por qué tanta huya en Costa Rica? Faltaba un servicio así. Los taxistas apuntan, abusan con la María, antes eran pocos, ahora abusan mucho. José Antonio Blanco, para empezar, para que una persona pueda transportar a otras personas cobrando, debe tener una licencia. Miguel Arroyo, mano mural para pedir que respete a la ley de tránsito del Ministerio de las Públicas. Valen Gómez, ¿qué pasa con los diputados? Que su propiedad es de miles de metros, valen 100 colones de su historia. La historia ya fue analizada, recriminada, investigada. Bueno, aquí estamos en lo que tiene que ver con estos temas. Dice Alex, CF, yo lo parafraseo. ¿Por qué el tema central es la menstruación? Porque es la función humana más maltratada, mutilada a través de los siglos. Y entonces corregimos esto. Es un paso gigantesco hacia aliviar a nosotros de un mal concepto sobre la menstruación, que es realmente bonita. lee el libro para ver la descripción como se merece el ciclo menstrual. Y entonces pregunto, es que envisionar un mundo en que la mujer está muy, muy enamorada con ella misma y sus funciones psicobiológicas, ¿verdad? Ahora ya tenemos un mundo lleno de guerras, lleno de subterfugio, lleno de mentiras, lleno de desprecio para la vida, ¿verdad? Ahora, eso es lo que tenemos sin este precio que podemos ofrecer a las mujeres y hombres. Dice Micael Kael, el doctor Pai vino a tocar un tema sobre el que no tiene fe sobre la humanidad. Eso es como una terapia, pregunta. Bueno, esa es la caja de Pandora, porque terapia, psicoterapia es una belleza, ¿verdad? Pero hay realidades sobre la psicoterapia, ¿verdad? Y esta que propongo yo, si comenzamos con la idea temprano en la vida, de ofrecer a la mujer un autoentendimiento adecuado, entonces la psicoterapia no va a asumir tanto una importancia. Pero la psicoterapia es caro, es tedioso, es lleno de trampas, hay enorme resistencia, pero me llamó la atención la observación tuya sobre el racismo en el estadio, ¿verdad? Esta corte de personas que va al estadio son de múltiples fuentes, ¿verdad? Y entonces, esta es una representación social muy, muy significativa, ¿verdad? Y entonces, esta es una gente preparada o no preparada por un sistema educativo totalmente inadecuado. Muchísimas gracias al doctor William Pai. Si usted gusta cerrar en un minuto, se lo permito, ya llegamos al límite del programa. Otra vez, gracias por escuchar esto, porque como han observado sus oyentes y videntes, que esto no se discute en medios públicos, y es política, es de todo, es médica, y puede cambiar todo el concepto de vivir si tenemos madres que nos aman durante el periodo formativo, que es de nacimiento a tres años, cuando tenemos más sensibilidad. Lo que estamos enseñando ahora es inhibición. Las cualidades que tenemos para hacer cosas, realizar cosas, expresar cosas, están estancados con presiones de odio y un clima psicosexual nuevo en Costa Rica. Antes, todo estaba bien, todo estaba bien, y Costa Rica abrazó a todos nosotros. Ahora todo está sujeto a la Fashion Police, ¿verdad? A lo que es correcto, ¿verdad? Antes todo fue correcto y bonito, ¿verdad? Ahora... Muchas gracias. ¡Puta! Muchas gracias. Y eso que no tembló. Si hubiera temblado, aquí la cosa se pone cómplica. Y además Jill ya soltó su risa característica. Integramos esto. Nos vamos, amigas y amigos. Muchas gracias por su sintonía mañana y pasado. Marco y Glenn, no ortigaremos, habrá fútbol de diversos equipos. Nos reencontraremos el jueves. Tengo la esperanza de que podamos entrarle a un tema de gran controversia en este momento. Estoy construyendo la agenda, vamos a ver si me aceptan la convidada. Nos vamos. Mila Cuesta, Carlos Monge, Canal 2. Glenn Montero, Marco Ramírez en Monumental, Rigo González, María Pozo, Carlos Roversi y este servidor en Ortiga. Que tengan un feliz descanso. Muchas gracias por su sintonía, especialmente a usted que rara vez nos ve, pero que hoy nos vio, que nos dio una opinión, que nos dio un consejo, que nos dio una vibración para que el programa y quienes lo hacemos, hagamos las cosas mejor. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias.